Nos encontramos ahora, previo a la sesión preparatoria, buen día, ¿cómo le va? ¿Nos podría contar respecto al panorama, la perspectiva que tiene para esta sesión? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, tenemos una gran expectativa, a mí no me toca todavía jurar hoy en día, le haremos la próxima semana, ya que yo soy reemplazo de la lista del 2019 de Juan Carlos Álvarez y la Intendente Electa de Bellavista, Noelia Bassi. Yo vengo a reemplazar por dos años, así que en la próxima semana seguramente estaré jurando o después del 10 cuando crean conveniente el Presidente, según lo establece el reglamento de la Cámara. Por eso, pero voy acompañando a los compañeros que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Temas que tienen previsto ya, viendo este panorama que le va a tocar asumir la semana que viene posiblemente, panorama que tiene, temas respecto, ¿qué va a presentar, qué puede llegar a tratarse en este nuevo ciclo que le toca pasar? Bueno, como sabemos ahora, lo primero que va a pasar el Ejecutivo es el presupuesto que va a haber que tratar a partir de una sesión extraordinaria que está convocada y eso se estirará hasta el 29 de diciembre y nuevamente a partir del 1 de marzo arrancaremos las sesiones ordinarias del 2022 con muchos proyectos bajo el brazo en el tema producción, en temas que nos interesan al sector que yo represento y bueno, seguramente nos encontrará trabajando a todos juntos en eso. El tema norte grande es un tema que le ha tocado llevar adelante al Gobernador. ¿Este es un tema que va a trasladar también a la legislatura provincial? Sí, seguramente que sí, estamos conversando con varios diputados, tanto de La Rioja, Tucumán, Chaco, Salta, NOA, NEA, porque lo que ya está compuesto es el Parlamento NOA, todavía falta establecer el interparlamentario del NEA, que seguramente eso nos va a encontrar trabajando para el próximo año. ¿Perspectiva para el próximo año? Esas que se concreten el Parlamento NEA, que es una factura pendiente, así acompañamos a los gobernadores del norte grande en todos los reclamos que haya que llevar a la nación. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días.